Paola Coca de Tegucigalpa, Honduras, fue criada por sus abuelos, ya que sus padres parecían estar incapacitados para hacerlo. Pero el trato que sus abuelos le brindaron no fue suficiente para impedir que Paola se fuera a las calles en busca de satisfacer su profunda necesidad de afecto. Veamos su historia. Muchos conservan vivos y gratos recuerdos de lo que fue su infancia. Al lado de sus progenitores. Mas no fue así con Paola Coca de Honduras. Lastimosamente no me crié con mis padres, ya que mis padres eran muy jóvenes. Solo fui el resultado tal vez de un momento de la juventud de ellos. Y en los pocos días de nacida, Paola fue a vivir con su abuela, quien intentaba mientras crecía, brindarle lo mejor que tenía. Pero no supieron cómo educarme. Creo que la idea de ellos era llenar la falta de mis padres con cosas materiales, con cosas que me satisfacieran a mí. Sin embargo, las necesidades afectivas de Paola Coca no fueron satisfechas. Y mientras crecía y se convertía en un adolescente. Me fui creando como una persona manipuladora. Ya sabía cómo manipular a mis abuelos. Ya sabía qué podía hacer para que ellos me complacieran. Me fui creando con mucha rebeldía, la verdad. Y su rebeldía, sumada a la influencia de algunos primos, comenzaron a introducirla en un mundo hasta ahora desconocido para ella. Fui empezando a relacionar con lo que es el alcohol. Ya mi primera droga fuerte fue el pegamento amarillo o resistol. Y a partir de esas fuertes experiencias... Y ya empiezo a relacionarme con otro tipo de personas, personas fiesteras. Conozco a este chico a la edad de 16 años aproximadamente. Creo que busqué refugiarme en este chico porque era un chico que mucha gente le tenía miedo. Yo creo que me apasionaba eso, pues. El de que la gente lo mirara a uno de una manera diferente, como intocable. Ahí ya empiezo yo a quedarme en las calles con él. Y el chico era un delincuente que introdujo a Paola al mundo de la delincuencia. Comienzo, pues, a acompañarlo a él y al grupo de personas con las que nos llevábamos. Pues, a cometer actos delictivos, a robar, a amenazar personas. Y con el producto de lo robado. Caigo más a fondo en cuanto a las drogas. Ya iba dejando, pues, el resistol. Empiezo, pues, a probar la marihuana, a consumir la marihuana. Ya comienzo a probar otro tipo de drogas, como la cocaína. Y así empieza, pues, a desordenarse mi vida de una manera más increíble. Pero este desenfrenado estilo de vida que Paola estaba adoptando... ...pronto comenzaría a generarle consecuencias inesperadas. Con el tiempo, no menos de un año, yo era salgo embarazada de él. Pero este embarazo no fue bienvenido por su pareja. Empecé a ser abusada por él físicamente. Al principio, yo también. Él me da golpes y yo le daba. Y era en una que te doy y me das. Que yo no me dejaba. Con el tiempo, yo fui dejando de que él me golpeara sin que yo reaccionara. Y como reza el dicho, que quien mal anda, mal acaba. Su pareja murió abatido en una pelea callejera. Y al paso del tiempo, también... Murió mi hijo. Y siento que mi hijo tal vez no hubiera muerto si hubiera estado ahí. Pero era más grande mi gusto por la cocaína. La muerte de su pequeño tampoco produjo en Paola el deseo de abandonar aquella vida destructiva. Todo lo contrario, comenzó a hundirse más y más en su miseria. Ya comenzaba a hacer las cosas a la vista de las personas. Ya no me daba pena. Comenzaba a consumir marihuana a una esquina de mi casa, aún sabiendo que mis hijos estaban ahí. O sea, no me interesaba nada. Y en medio de su miseria, mientras su vida era destruida por las drogas, Paola pudo recordar que años atrás... El papá de mis hijos tenía un primo que iba a la iglesia. Este chico me lleva en ese tiempo a la iglesia, pero no pude. No pude continuar. Y empiezo a recapacitar y a recordarme de que... Que alguien que me ama, aún por sobre todas las cosas. Y con aquel pensamiento, decidió visitar aquella iglesia. Y luego de escuchar un poderoso mensaje sobre el amor de Dios... Tomó una decisión. Yo creo que fue ahí donde dije yo, no, de aquí para allá. Mi vida tiene que cambiar. Entonces... Comienzo a hacer una oración, pidiéndole a Jesús que venga mi vida. Que me perdone. Que me limpie. Que lo necesito para poder vivir. Que mi vida sin Él no tiene sentido. Y Dios, desde aquel momento, comenzó a obrar cambios importantes en su vida. El cambio que comienza a hacer Jesucristo en mí... Es de que... Pues comienzo a dejar las drogas. Ya no más drogas. Ya no más alcohol. Hasta que yo empiece a tener una relación con mis hijos. Donde yo entiendo que yo tengo que cambiar por mis hijos. Porque yo tengo que ser un buen ejemplo para ellos y que ellos me necesitan. Además, Dios le tenía reservada una sorpresa para su vida. Después de haber sido despreciada. Que no valía nada. Según yo. Viene Dios y en vez de recibirme así como... Como quien dice, con un par de fajazos, como decimos. Viene y me tiene preparada una fiesta. Una fiesta donde hay un hombre de que... Que me ama tal y como soy, tal y como fui. Que me acepta con mis hijos. Que se acepta casar conmigo. Que acepta pues dejar de que Dios sea el centro de nosotros. Y como evidencia que Dios estaba transformando la mente y el corazón de Paola. Ella buscó a sus padres para ponerse en paz con ellos. Yo los perdoné. Esto también ha sido parte pues del proceso de Dios. Que Él me ha hecho tener nuevamente una relación con mi mamá y con mi papá. Hoy Paola, totalmente agradecida, nos dice. Si Cristo no me hubiera salvado, pienso y creo de que o estaría muerta o tal vez hubiera caído en el mundo de la prostitución. A causa de mi ansiedad, de mi gusto por la droga. Tal vez ella estuviera sin mis hijos. Tal vez alguien me los hubiese quitado. Tal vez presa. Si Dios no me hubiera rescatado, no sé la verdad dónde estaría. Paola también nos dice. Gracias a lo que Jesús ha hecho en mi vida, hoy soy una mujer nueva. Una mujer diferente. Una madre que quiero dejar la mejor herencia a mis hijos, que es Jesús. Paola tiene un mensaje para aquellos jóvenes que están enfrentando problemas similares a los que ella pudo superar. Si se puede, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. En Jesucristo hay esperanza. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. El único que le puede dar sentido a nuestras vidas. Valemos la sangre de Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz por amor a nosotros. Y en Cristo sí podemos encontrar una vida nueva, una vida diferente. Donde no estamos solos. Donde jamás vamos a estar solos. Porque Él siempre va a cuidar de nosotros. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse. Denos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.